Medio corredor. Mi buena amiga Susana a su ritmo, medio corredor, que no parece tan corredor, sino caminador. Estamos evidenciando primero una obra muy incompleta, luego una obra llevada adelante tardíamente, y lo que nosotros aspiramos bajo el liderazgo de Jaime Sea es a una obra de envergadura metropolitana acompañada por una gestión municipal que ha probado ser eficiente en muchos de los distritos. Eso es lo que le puedo decir, más allá de las colas que esperamos por beneficio de la ciudad se acabe pronto. ¡Gracias!